Muestra de vocabulario de la lengua cacua. Número uno, hombre. Número dos, mujer. Número tres, gente. Número cuatro, esposo. Número cinco, esposa. Es lo mismo que esposo. Número seis, papá. Número siete, mamá. Número ocho, niño. Número nueve, viejo. Número diez, agua. Número once, río. Número doce, casa. Número trece, techo es lo mismo como casa. Número catorce, fuego. Número quince, leña. Número dieciséis, ceniza. Número diecisiete, humo. Número dieciocho, cielo. Número diecinueve, lluvia. Número veinte, sol. Número veintiuno, luna. Número veintidós, estrella. Número veintitrés, trueno. Número veinticuatro, relámpago. Redwood, redwood. Número veinticinco, arcoíris. Máin. Máin. Número veintiséis, día. Llevo, llévo. Número veintisiete, noche. Número veinti ocho, tierra. Máin. Máin. Número veintinueve, árbol. Máin. Máin. Número treinta, hoja. Máin. Máin. Número treinta uno, raíz. Máin. Máin. Número treinta y dos, canoa. Hachú. Hachú. Número veintitrés, remo. Máin. Máin. Treinta y cuatro, pez. Qué. Qué. Número treinta y cinco, lengua. Número. Número treinta y seis, boca. Hach. Hach. Número treinta y siete, labio. Hachú. Hachú. Número treinta y ocho, diente. Máin. Máin. Número treinta y nueve, nariz. Hachú. Hachú. Número cuarenta, ojo. Hachú. Hachú. Número cuarenta y uno, oreja. Hachú. Hachú. Número cuarenta y dos, cabeza. Hachú. Hachú. Número cuarenta y tres, frente. Hachú. Hachú. Número cuarenta y cuatro. Cabello. Número cuarenta y cinco. Mentón. Número cuarenta y seis. Barba. Número cuarenta y siete. Cuello. Número cuarenta y ocho. Estómago. Número cuarenta y nueve. Espalda. Número cincuenta. Hombro. Número cincuenta y uno. Brazo. Mujana. Mujana. Número cincuenta y dos. Antebrazo como brazo. Número cincuenta y tres. Codo. Mujana. Mujana. Número cincuenta y cuatro. Mano. Te yada. Te yada. Número cincuenta y cinco. Dedo de mano. Te yada. Te yada. Número cincuenta y seis. Únel de mano. Te yada. Te yada. Número cincuenta y siete. Pierna. Número cincuenta y ocho. Rodilla. Número cincuenta y nueve. Espinilla. Número cincuenta y nueve. Espinilla. Número cincuenta y uno. Número cincuenta y uno. Dedo del pie. Número cincuenta y dos. Piel. Número cincuenta y tres. Hueso. Número cincuenta y cuatro. Sangre. Número cincuenta y cinco. Corazón. Número cincuenta y cinco. Corazón. Número cincuenta y seis. Pulmón. Te yada. Te yada.